Isora número 106 Como se han dado cuenta mi nombre es un nombre Wanchet Mis padres me lo pusieron porque se conocieron y se enamoraron en Guía de Isora y porque somos unos apasionados de la cultura canaria y por eso también yo quiero hacer esto ya conozco un poco las islas esto me va a permitir conocerlas a fondo y sobre todo aprender sobre la manera de ser y la manera de ser de la gente que vive en ellas y eso creo que es lo que más me puede aportar porque me parece muy enriquecedor ¿Qué puedo aportar yo? No sé, mi madre dice que soy una persona que siempre busca solucionar todos los problemas que se le presentan soy una persona muy observadora mis amigos me definen como una persona que se implica 100% con todo lo que hace y estoy segura que me voy a implicar con esto y soy una persona muy inquieta sé cocinar, me encanta todo lo que tiene que ver con la comunicación y por eso estudio periodismo aunque ahora estoy estudiando magisterio porque me encanta todo lo que tiene que ver con enseñar y sobre todo aprender y sé que esto me va a ayudar a aprender un montón sobre todo lo que me rodee y también sobre mí misma y ponerme a prueba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!